¡Vaya! Esta nave espacial sí que es veloz. ¡Uy! El universo es totalmente oscuro. O tal vez sea de noche. Bueno, eso no importa. Ahora tengo que dedicarme a entrenar. Es una ventaja que llegue en tan solo seis días, pero durante ese periodo debo ser más fuerte que Vegeta. Recuerdo que la gravedad del lugar de Kaiosama era diez veces mayor que la de la Tierra. Bueno, creo que primero me acostumbraré con una fuerza de gravedad de veinte veces más. ¡Y realmente funciona! ¡Seis mil quinientos ochenta y ocho! ¡Seis mil quinientos ochenta y nueve! ¡Ay! No cabe duda que la gravedad aumentada veinte veces es muy pesada. ¡Pero tengo que entrenarme de una manera muy estricta! ¡Si no, no podré resistir el cuádruple o el quíntuple, Kaioken! ¡Nueve mil novecientos noventa y ocho! ¡Nueve mil novecientos noventa y nueve! ¡Diez mil! ¡Diez mil! ¡Ay! Tengo mucha hambre! ¡Nueve mil novecientos noventa y nueve! En aquella dirección se encuentra Vegeta Y alguien más fuerte que él Bien ¡Gracias!